No puedo hablar Como estremece todo mi cuerpo Quisiera vestir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación De que declaro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo con un beso Dura que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé ¿Qué has hecho en mí? Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus huesos No puedo hablar Solo sentir como estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que te declaro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo con un beso Jure que no iba a verte Y mucho menos enloquecerme por ti Solo con un beso Se estremece todo mi cuerpo Y disfrutarte un poco más Cada momento con locura Solo con un beso Se estremece todo mi cuerpo Muy silenciosa te apoderas de mí Y mi alma se estremece Solo con un beso Se estremece todo mi cuerpo Quisiera vestir tu cuerpo De caricias Que llevo por del sol Solo con un beso Se estremece todo mi cuerpo ¡Ay! ¡Ay! ¡Sacúdeme! Lentamente, suavemente con tus palabras Solo con un beso Solo con un beso Se estremece todo mi cuerpo Y tú ya sabes que no fui yo No es culpable la situación Solo con un beso Se estremece todo mi cuerpo Cuando me besas no puedo hablar Cuando me besas me pongo a temblar por ti Solo con un beso Se estremece todo mi cuerpo ¡Sacúdeme! 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 ¡Sacúdeme!